¿Por qué no dejas tú, mi amigo, esas cosas que al fin de cuentas nada bueno has de alcanzar? Estás perdiendo lo más bello de la vida por un puñado de alegría a San Puga. Si quieras caso a las palabras de mi buen Jesús podías gozar la bendición que el Padre en él te da. Si quieras caso a las palabras de mi buen Jesús podías gozar la bendición que el Padre en él te da. Música El Dios eterno que conoce bien tu vida te está ofreciendo esta grande bendición. No te conviene por ningún otro motivo desatender a tu amable invitación. Si quieras caso a las palabras de mi buen Jesús podías gozar la bendición que el Padre en él te da. Si quieras caso a las palabras de mi buen Jesús podías gozar la bendición que el Padre en él te da. Si quieras caso a las palabras de mi buen Jesús.